Y siguen llegando los refuerzos amigos, y es que Eric Castillo será el tercer refuerzo de Santos para el torneo Apertura 2019. Santos Laguna informó que Eric La Culebra Castillo llega en transferencia temporal a la comarca lagunera con el objetivo de reforzar la plantilla para el siguiente torneo, en el cual buscarán ser protagonistas y serios candidatos al campeonato. La ficha técnica Nombre Eric Leonel Castillo Arroyo, fecha de nacimiento es el 5 de febrero de 1995, país Esmeraldas, Ecuador. Posición, extremo derecho, tiene una edad de 24 años, la estatura es de 1.75 metros, el peso de 79 kilos, perfil derecho. La trayectoria de Eric Castillo Transformarse en las divisiones inferiores de Independiente del Valle, Castillo debutó con el conjunto de la Liga de Loja en 2013, teniendo enseguida una segunda etapa en Independiente del Valle. Un año después fue adquirido por el Barcelona Sporting Club de Guayaquil, y tras un breve paso por el conjunto Olmedo, regresó al Barcelona para vivir una de sus etapas con mejor rendimiento bajo la dirección de la estratega Guillermo Almada, siendo un aporte importante en la construcción del título de la Serie A en 2016. Luego de su accionar sobresaliente en territorio ecuatoriano, en el torneo Apertura 2018 arribó a la Liga MX con el conjunto de Cholos de Tijuana, donde permaneció hasta el clausuro de 2019. A nivel internacional cuenta con experiencia en las competiciones de clubes más prestigiosas de Sudamérica, destacando lo hecho con el cuadro de Barcelona que alcanzó la semifinal en la Copa Libertadores en 2017. Con la selección nacional de Ecuador hizo su primera presentación en 2017, contribuyendo con una asistencia en el triunfo por marcador de 3-1 sobre Trinidad y Tobago, en partido de preparación. Es un futbolista que destaca por su explosividad por ambos costados, desempeñándose en varias posiciones de ataque y hábil en el uno contra uno. Así es que mis amigos santistas, ¿qué piensan ustedes de este nuevo refuerzo? Según su historial se ve muy prometedor y solo esperemos que tenga el mejor de los éxitos.